Hola amigos, aquí Josh y Zaira Morales. Volvemos con los cinco consejos. Aquí te va. Número uno, no resuelvas problemas cuando estés enojado. Lo menos que tienes que hacer cuando estés enojado es tratar de resolver problemas. Eso. Número dos, no hagas promesas cuando estés alegre. ¿Por qué? Porque puedes prometer el cielo, la tierra, la luna. Y sueltos decir, ay, te prometí, eso no lo puedo cumplir, así que no seas promesas cuando estés alegre. Me ha pasado. Número tres, no tomes decisiones importantes cuando estés triste. Te vas a lamentar. Si tomas una decisión importante, estando triste, te va a ir muy mal. Número cuatro, no confrontes a nadie cuando estés alterado. ¿Por qué? Porque puedes venir y decir cosas que dañan el corazón y después estás a arrepentir y vas a decir, ¿por qué el jefe no logra lo que tenía que decir? No hagas confrontación a alguien cuando estés alterado. Número cinco, no tires la toalla cuando estés cansado. Cuando estamos cansados, pensamos que se acabó el mundo, que decimos, ya no lo voy a intentar, hasta nos enojamos, etc. No tires la toalla cuando estés cansado. Vuelvela a tomar y sigue adelante.